¡Suscríbete al canal! ¡Es fácil que le llegue! ¡Es Neymar el que ha entregado el balón! ¡Y saca la pelota hasta el otro costado! ¡Avanza sin parar! ¡Ahí está Allison de nuevo! ¡Tampadón! ¡Walken! ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Pan comido para el arquero! ¡La paró tranquilo! En la previa de cada partido uno analiza todo el equipo pero ahora hay que hablar de Ronaldo no es solamente el control de pelotas sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya lo rechazaron fuertemente! ¡Ven Yedder! ¡Ven ahí para meterse en el trayecto! ¡Piemonte Calcio que intenta atacar por el extremo! ¡Impresionante ataque! ¡Hasta la... ¡Absolta la... ¡Jugada de Lloriz que frustra el rival! El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo Neymar sacando el tiro de esquina Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina Este puede ser un error que les cueste caro el por tiro Cali Dukulibali Mbappé Brillante cambio de juego Puede meter el centro, atentos Ahí está, ahí está, lo puede poner adelante Genial el tapadón de Alisson Tiro de esquina al centro del área Ben Yedder Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Frank Ribery Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Y acá sabe que no pasó nada Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hacen, ya tiene la pelota que nos quema Ronaldinho Logrará convertir en algo positivo esta jugada el Piemonte Calcio Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Mbappé Bueno, ese corto defensivo Gran presión en el ataque, ojo Ronaldo Pierden el balón Pierden el balón Meisma Este es Frank Ribery Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner Y ahí se viene el rechazo Ah, no, mirá como regala la pelotita Muy buen balón Muy buen balón en el espalde de la defensa Colorín colorado El ataque se ha acabado Ribery Valor interceptado En el completado de la jugada Ben Yeder Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos, Ángel? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Acá no ha pasado nada Ahora lo que se viene es un saco de arco Ha recuperado ya la pelota para su equipo A presionar mis valientes Dice el técnico visitante, Marito Uy, uy, uy Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico Ben Yeder Ahí está Neymar con el balón Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Esto es algo que tenían en los planes Seguramente Porque tres cambios no hace cualquier técnico En el medio de un partido O es producto de la más Grande improvisación Alfonso Davies Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Acaba de evitar el gol Osemane Dembélé El esférico de Mbappé Oportunidad para Dembélé Gol ¡Gol! ¡Gol! Dembélé Con el 1-0 Y es que seguimos con el partido 1-0 Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea El árbitro que señala Quien le suma un minuto al partido Dembélé Dembélé Parece que ha confundido los colores de la camiseta El árbitro que dice que hasta acá Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Alfonso Davies Todo queda en buenas intenciones y nada más Exactamente Vos lo dijiste La pelota se fue pero muy lejos del arco Corta bien esa pelota Se equivoca Mal entrega Chinola Mbappé Hay bandera levantada A mí me parecía que partía habilitado Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da una A esto llamo yo Una posibilidad de gol Genial El tapadón de Allison Le ha pegado horrible el balón Le ha pegado horrible el balón Así como la de este equipo Que viene a apretar aún Cuando no juega en casa Lo que pasa es que es un equipo El de casa Que sale bien jugando la pelota de atrás Por eso creo que El técnico visitante Ha mandado la presión Hace bien la defensa Frustrando el ataque Atentos con el pase Gol Empataron todo Y la pizarra Por ahora 1-1 Nada de eso Va a andar comprando el árbitro Siga, siga Acá con el estragado El árbitro de Aries Se lo deja ahí De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Se le fue el balón Así no más Encima Fernando No te podría decir yo Cual de los dos Está jugando mejor Esta jugada Podría ser igual Hace bien Cortando la jugada Se viene un momento Importante para el partido El árbitro tiene que decidir Si saca tarjeta o no Ginola Qué manera De regalar la pelota Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral David Ginola Gran corte defensivo Es Neymar el que ha entregado el balón Mira si se tiene ahora la contra Se viene la contra Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Viene ahí el arquero Neymar que intenta hacerse espacio Neymar mandó la pelota Tremendo descuido De este jugador Le quedan 20 minutos Al partido Pésima noticia Se lo clavó En su propio arco La tribuna Les digo Todavía no puede creer El gol en contra Se ha quedado bien Con la pelota Después de esa acción Defiende bien Para recuperarla Chinola Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Le parece que era Para levantar la bandera Teo Hernández Teo Hernández El árbitro Parecía que dejaba correr El juego Trabajo de la defensa Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el lindito en la mano Dio tres pasos Mbappé Y se mandó al frente Para atacar Canté Esa pelota Parecía llevar peligro Mbappé Ahí va Usman Dembélé Se puede generar La jugada Que empate el partido De buena defensa Aplausos Hace bien Recuperando la pelota Maravillosa Acción defensiva Escuchá Fernando Cómo anima A su equipo Para buscar el empate Muy buen balón En la espalda De la defensa Hace muy bien Su trabajo Este por tiro Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Kyle Walker Ha ganado La pelota Varane Da Vinci No la Horrible El pase Hay que estar más atento Así es como termina El partido El cuadro Lo que Lo que Nos vemos El Facebook El partido Les bancos El club Se va incluso Con un juego Y Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos al ETIHAD. Acá nos encontramos para esta gran jornada de fútbol. Como siempre, les saluda Fernando Palomo y Mario Quimpetes de la cabina. Hoy les traemos un partido de la división elite, nada más y nada menos. Es City buscando pasar por encima del Piemonte Calcio. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Hermosa barrida. Leónel Andrés Mesí. Ese que va avanzando con la pelota es el City, ¿oh? Enorme, Rodríguez se enoja ahí. Tremenda bala y el palo nos quita el gol increíble. Y el palo vuelve a decirle que no a este excelente remate de volea. Neymar. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. No quiero decir que lo leí todos, pero algo entendía de lo que leía de los periódicos franceses. Fue colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Leónel Andrés Mesí. Mesí haciendo las cosas de Mesí, espectacular. Viene ahí el portiro. ¡Embote! Piamonte Calcio no es más dueño del balón, les cuento. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Neymar. Peligrosísimo tiro libre. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen... El arquero que apenas se la compoña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Leónel Andrés Mesí. Pase filtrado, ¿quién recibe? Silvio Ramos recibe. Ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Buena pelota, Mentes Mesí en el centro. ¡Gol! Estaban bien trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Han interceptado la pelota de Neymar. Ahí tiene el empate. ¡Dos países atentos! ¡Gol! ¡Allá está el de la igualada! Y la pizarra por ahora, uno a uno. ¡Girán, el empate! Marquinhos. Ahí tiene el count, la pelota, la tiene Messi. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Leo Messi. ¡Puede decirlo! ¡Atentos que hay chances de contraataque! Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¡Atentos con el pase! ¡No hombre jefe, dedicaste a jugar más que mejor! Balón que ha regalado Messi. Neymar. Si estaba adelantado, era por muy poco, señor árbitro. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Es Neymar el que ha entregado el balón. ¡Bien el guardameta y haciendo la tarea! Mbappé. Y siguen dejando espacio. ¡Qué agujero grande! Y los delanteros lo están aprovechando. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Ese que va avanzando con la pelota es el City. ¡Ojo con ello! ¡Le pegó! ¡Bien el guardameta y le pegó! ¡Hele, lo he sees! ¡Hele, lo he sees! ¡Hele, lo he sees! ¡Hele, lo he see! ¡Hele, lo he sees! Así está en la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Sergio Ramos. Mbappé. Yo no sé qué te parece, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero... ¿No le pegó un poquito demasiado fuerte? Esa fue buena. Momento de tomar una decisión para el señor referí. Ahí lo dejó sentado al rival. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Ahí nomás se tuvieron de convertir a Alisson que frustró el ataque. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Linda primera parte que hemos visto a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este dos a uno. El balón ya está rodando y nos ponemos las pilas con el Sinti que quiere seguir a la cabeza en esta segunda mitad. Neymar. Neymar. Neymar que no logra entregarla bien. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Qué apretada la acción, me parece, referí. Buen trabajo de la defensa. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Acertado Ramos en el despeje. Maravilloso, excepcional y brillante es lo menos que se puede decir del partido de Mbappé. Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Avanza el Sinti con la pelota, a ver qué puede hacer. Esa pelota es del rival, la ha dado Mbappé. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Ojito, hay Neymar quien la lleva. Defiende bien para recuperarla. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior. Fácilmente se limpia del contrario. Formidable como Pacalinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la pelota. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Decime que esto termina en gol. Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero. Le queda todavía media hora el compromiso. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Juli Balí. Fernan Bení con el balón. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Neymar que quiere dar un mensaje y empieza a escribir en campo rival. Lo ha despejado Colibali. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido, porque parece que no se conocieron. Mbappé. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Ginola. Mbappé. Ousmane Dembélé controla. Ousmane Dembélé ha regalado la pelota. Pide el empate. Es bueno lo del arquero, sigue un juego. Mira que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Leo Messi. Le va a pegar Mbappé. Buena, por tiro. Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Neymar. Que buena acción. Sergio Ramos. Una entrada fantástica que termina en córner. Se viene el tiro de esquina al área. Todo que de buenas intenciones y nada más. Exactamente, como lo dijiste, la pelota se muestra muy lejos del arco. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Mbappé. Mbappé. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Y ahora el corte es corto que busca el compañero. Ahí está, otro tiro de esquina más. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Bravo, Alisson. La pelota sigue. Señalaron posición adelantada. Queda todo anulado. Neymar. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Valiosísima intercepción de pelota. Ojo que este tiene potencial. Parecía buena, pero terminó horrible. Pelota que queda bajo el control de Alisson. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Tremendo descuido de este jugador. Vamos a pegar. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Disparo muy fuerte, que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Ovasión para Neymar. Enorme pase. ¡Gol! Y siguen marcando. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Ahora que tienen la pelota es que buscar opciones. A tocar, a moverse. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Lateral. A ver cómo lo termina Mbappé. Final, final del partido. La visita se tiene que regresar a casa. Exactamente. Bienvenidos al lado celeste de Manchester. Manchester, en el Etihad Stadium. Nos encontramos para un gran día de fútbol. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto en Matador Quimpes. Hoy les traemos un partido de la división élite, nada más y nada menos. En este encuentro estarán los Rangers contra Piemonte Calcho. La verdad que la fiesta... Hay un remote claro. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson. Corner que juega en corto. Este buen centro. No hombre jefe, le dedicaste a jugar más que mejor. Esta pelota que ya no le pertenece a Rangers. Ben Yedder. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Salah. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Este será tiro libre. Y de acá está el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. Coulibaly. Le está gustando el espacio a Rangers por la banda. Ferland Bendy. La tiene ahora Valverde. Va a tirar el cinto y lleva peligro. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Rüdiger. Roshford la tiene. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Este es un buen pase. Ribery sin problemas para llegar a esa pelota. Ahí va Cristiano. El zapatazo de Cristiano. Roshford. Gol. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar. Pero a veces sorpresas. Ahí está el silbato del árbitro cuando antes había dejado correr la jugada. Roshford. Hay peligro en el pase. Ahí nomás estuvieron de convertir a Allison. Qué frustra el ataque. Tsunami de oportunidades en el área. Acá no ha pasado nada. Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. Frank Ribery. Ben Yedder. Por ahora los Rangers sembrando un ataque tratando de cosechar buenos frutos. Nadie le dijo que tenía tarjeta. Ya vaya, falta Mapuba. Perdida. Así. Ahora, vamos. La pelota a la mano del arquero ¿Qué tiene? Dulce de leche en las manos Deciden jugar así el tiro de esquina Algo me dice que alguien quiere la pelota Ahí tiene la pelota y en campo contrario Cristiano Ronaldo la tiene Y poquito a poco están aumentando la ventaja Y conecto la pizarra 2 a 0 ¿Qué manera de cuidar la pelota a los Rangers? A capa y espalda Esto es apretar bien arriba No le dan ventaja al contrario Y pueden seguir sumando Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol Es buena la pelota atrás Un gol para que crezca la esperanza de remontada Así está la cosa señoras y señores 2 a 1 No consigue robar el balón y será lateral Cuidado con esto y puede ser Ya está en posición para meter el cinturón Ahí está cerca Puede ser y está Esa pelota que lleva de viva Fijate Fernando en este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Pelota que va de viva Pelota que va pasada Pelota que va pasada Ojo que este tiene potencial Guarda la pelota pasada Guarda la pelota pasada Toca el arquero y el palo Ojito hay Neymar quien la lleva La pelota la tiene dueño Neymar mandó la pelota Gran frentazo y el balón que se escapa por nada La jugada había sido preciosa Fernando Pero le faltó precisión Yo cancelo El balón a Kante Ese Joao Cancelo En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Esa pelota del rival La ha dado un papel Es el comandante Cristiano Ronaldo Con la pelota Ojo con este peligro de gol Maravilloso el bloqueo Mbappé Pierde la pelota Mbappé El tiempo agregado para el central Un minuto más Rashford Ahí va Cristiano ¡Aleason es el héroe! Intuyó donde iba esa pelota Y estuvo espectacular Lindo tiro de esquina de Salah Y ahí se viene el rechazo Linda primera parte que hemos visto Descansar ahora al terminar Nos vamos metiendo con el segundo tiempo de este partido Que resultado bueno Rangers por ahora con la sartén por el banco Joao Cancelo La tiene ahora Valverde Pelota interceptada por Neymar Se ha metido en la línea de pase Canté Enorme posición Cuanta plasticidad se va lejos del arco igual Que control espectacular Pero ¿A dónde tiró la pelota? Ojalá que Neymar siga en este nivel Después del primer tiempo que nos ha regalado Bueno yo creo que ha estado bien Vamos a ver que pasa en el segundo tiempo Lo dejó en el camino Es bueno el balón atrás Ojo con la que tiene ahora Ojo Ahí nomás estuvieron de convertir a Allison Que frustra el ataque Ahí se buscan los dos sin corto desde el córner Ahí va la pelota de Vinicius Ahí va el cabecazo marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía ver A un peluche le tiraron Un peluche Rashford no se quiere quedar fuera Del esfuerzo que hacen sus compañeros Y se mete a la mitad Engolo Canté Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Y ahí están Moviendo la pelota Tocando para jugar Canté La controla Salah Cristiano Ronaldo La tiene El zapatazo de Cristiano Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión Le queda todavía media hora El compromiso Gran acción para que su equipo Se quede con la pelota Es Neymar el que ha entregado el balón Viene avanzando los Rangers Esto parece interesante Guarda la pelota pasada A la cara de susto que puso la pelota Cuando salió el arquero Venían bien y la han perdido Yo cancelo Ahí está Cristiano Esta es una entrada Y es penal Es penal La máxima pera Para un equipo Que ya estaba golpeado Y vamos a ver Lo que pasa con esto O se unen O salen a flote Esto nos cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando ¡Gol! Y convierte el penal Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 ¡Sí no va! Este es imponente Pum lo que tapó A ver Que alguien me explique Cómo puede fallar Esta clara oportunidad de gol Desde ahí no falla ¡Maravilloso el bloqueo! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Avanza a terreno el piemante Calcio Han interceptado la pelota de Neymar ¡Sala! Ahí le cortan el balón a Sala Señoras y señores Termina el ataque Por ahora los Rangers Sembrando un ataque Tratando de cosechar buenos frutos ¡Gran pelota atrás! ¡Tapa bien! ¡Ojo! Que cae gol Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol Está con más en la cancha y más espacio Más espacio Más tranquilo Está jugando mejor Mucha potencia física Y si de por sí Ya es un equipo ganador Con superioridad numérica Mucho más Yo cancelo ¡Rosford! Ahí va Cristiano Se queda con el balón de nuevo en su propia área Y la gente Pero muy desgustada por el árbitro Que no le ha acordado el peñal Una jugada peligrosa Que han cortado Y seguro Bueno, veremos tarjeta ¡Gran bloqueo! Otra vez a jugarla desde el córner Ahí se buscan los dos en corto desde el córner ¡Buen centro! Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Jocan Silo la lleva Hermosa barrida Rashford ¡Ojo con esta peligro de gol! Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Rashford ¡Ahí está Dibala! Ahora traducen la superioridad que tiene en el campo A un gol para la pizarra Sí, realmente un lindo gol Están jugando muy bien A pesar de esos hombres y demás Pero es un equipo muy competitivo Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Sigue ganando terreno con la pelota Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Se ha terminado el partido Y menos Después de dos ¡Adiós! 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 ¡Eso que es el aloe! ¡Adiós! ¡Ahí estáis! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuánta expectativa que nos genera esta propuesta imprevisible. Esa aventura mezclada con fútbol. Así que les puedo decir que con los ojos... ¡Gol! ¡Paron al palo! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. ¡Exigido el arquero! Y este gol que podía haber marcado la diferencia. Se cruza el arco de por medio. Y sigue... ¡Suscríbete al canal! 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 nada con un gran partido muy buenas noches les habla fernando paloma en compañía de mario alberto químpe que estará comentando este partido hoy les traemos un partido de la división élite nada más y nada menos a ver qué traen hoy en la cancha de los raiders contra pie monte calcio la verdad verdad lo que estos son los partidos que nos gustan ver dos equipos que van a buscar el arco contrario quieren llevarse la victoria señores partidas esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender el arquero mira eso qué buena pelota que han desperdiciado a yorzae divala riveri han recuperado en su propia área si hay un jugador que hoy se llama todas las miradas ese pisa benjenner la verdad que el entrador no debe tener quejas de este chico en su ojito derecho y aparte enorme cerquero que es el hombre de una señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el equipo se fue el peligro no pudo ser tremendo el bloqueo ahí se viene otro córner mano salvadoras en el arco para aguantar ese tiro de esquina clara intercepción usmane dembele pelota al segundo palo bien barán para cortar el juego hasta acá llegó la cosa para el rival no puede mantener la pelota estoy bien perfecto para ir a cortar esa jugada inmóviles quieren convertir esto en un abrazo de gol los raiders pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque frank riveri puede venir el de la ventaja y llegó uno a cero estamos jimmy el momento entretenido hasta ahora uno a cero estamos y ahí sigue entusiasmado sigue adelante todavía no encuentra el espacio que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella la pelota la tiene Sócrates atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal Teo Hernández se animará se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo esa pelota va cargando de mucho gol atentos si no aparece era gol esto era gol ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones a tocar a moverse Zinedine Zidane la pelota la tiene Sócrates bien bloqueado eso están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad eso sí paso a paso pase a pase ah no mirá como regala la pelotita que fácil lo está superando centro anulado por Marquinhos esa pelota que lleva de fin enhorabuena fíjate Fernando vete el jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo ya no tiene la pelota ahí está el árbitro dándole la ventaja y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio buen balón que metieron acá cantamos gol para donde Alisson espectacular lo que hizo el arquero córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán un disparo que se abre sin peligro alguno ha interceptado bien este jugador Ribery guarda con ese que buena pero el guardameta atrapa bien la pelota y hasta ahí llegó esta jugada inmóvil hay espacio suficiente para avanzar se queda con la pelota el rival ese es de Eusebio disparo peligroso gol que le pegó tan lejos parecía de otra galaxia que goloso es el Como que si los técnicos se dijeran, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hacemos un cambio. Los dos mueven piensas al mismo tiempo. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Se mete Dybala, no le está pidiendo permiso a nadie, avanza y quiere compañía. Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Frank Ribery, este puede cierra de la ventaja. Atajada maravillosa, se inspiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Enorme lo de Alisson Ojo ahí. Apeti Pelé. Esta jugada podría terminar en gol. Ha cortado bien esa. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Es un partido. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Buena recuperación en zona de peligro. Seguimos con la actividad y Reuters por ahora está controlándolo todo. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. Andas con prisa, nene. Y la pelota maripto le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Atento que ahí no más cae la pelota. Acaba de evitar el gol. Rasfro. Con ella, Paulo Dybala. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Oportunidades del corner para los Raiders. Justo aquí en Poquelini. Corta bien esa pelota. Pa' la pelota larga y parece que va a llegar. 30 puntos del arquero. ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento ves que el arquero sumó? Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta vez. ¡Hola, Nisuchense! ¡Enorme! ¡Enorme Jeje Donarupa tapándolo! Corner al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Intercepta en el pase de Dybala. Solo tiene a uno para vencerla, tiene. ¡Caya otro! ¡Lo van! Y poquito a poco, están aumentando la ventaja. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra, 3 a 1. ¡Rasford! ¡Tangién Donbele! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ahí está! Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. ¡Vamos! ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Han tapado muy bien esa pelota! Es que si no saltaba, se lo llevaban por delante. Señores, es imposible que le puedan quitar las pelotas a los Reynas. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota. Y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. ¡Esa pelota promete! ¡Gol! Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1. Habrá más. Interceptan el pase de Dybala. Filtraron el balón. Se fue con todo a cortarlo. ¡Gol! Atentos que hay chances de contraataque. Contraataque. Se queda para fusilar al artiro. ¡Ahí está el culo! ¡Gol! ¡No se ha quedado con todos los botones! ¡Le salió una joya! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. ¡Fenomenal! Fácil recuperación del balón. Astro Boyd y Dybala. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Pero... Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Pelota que cae directo a los puños del arquero! Mario Gómez. ¡Dybala! Bien bloqueado eso. Sócrates con la bocha. Oportuno en la recuperación de la pelota. ¡Gran servicio de Avedi Pelé! Se ha cortado la jugada. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Ahí están buscando aprovechar la ocasión! Han logrado terminar. Volvieron a contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. ¡Un gol maravilloso! ¡Ha sido una fiesta de goles reservada sólo para uno! ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Luz a la joya! ¡Al final de un bala con el gol! ¡Maravilloso! ¡Imparable! ¡Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado! ¡Ha estado majestuoso Dybala para quedarse ahora con la pelota! ¡Riveri! ¡Ahí le entrega de nuevo! ¡Tangui en Don Belé! ¡Tremendo juego el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota! ¡Así es que son un balet! ¡Don Aruma! ¡Sólo cuatro minutos y esto se acaba! Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieron. ¡Le metió coña el disparo pero se olvidó de la precisión! Sí, le faltó quizás suerte pero el intento fue bastante bueno. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque! ¡Se puede venir la contra! ¡Ojo! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Ha picado esa pelota! ¡Se le ha escapado! ¡La jugada maravillosa! ¡Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor! ¡El órbitro que dice que se ha terminado el partido no ha sido buen día para los visitantes! ¡Un equipo que recibe un golpe de esto es muy malo! ¡Fijate el marcador! ¡La verdad es muy doloroso! ¡Fijate el marcador! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.